¿Qué es el río Arauca? ¿Qué es el río Arauca? ¿Qué es lo importante para nuestro sector y de igual manera también para la protección del dique vía? Ustedes llevan muchos años siendo afectados, pero este año ha sido muy fuerte. Este año ha sido uno de los años más fuertes, a pesar de que el invierno no ha llegado en forma, pero como usted lo ve, la semana pasada estuvimos haciendo una visita acá a este lugar. En este lugar, cruzamos aquí por la orilla del río donde ya no existe ni la vivienda. Entonces vemos que en menos de 15 días se ha venido llevando otra cantidad de vivienda, otra cantidad de terreno, árboles, ¿sí? Y no hay protección hidráulica en este sector. Es lo que nosotros tememos que puede ocasionar una tragedia que no queremos que llegue porque de igual manera va a afectar mucho más a la comunidad y va a afectar también el dique vía donde esto suceda. Pues no solamente la familia ni la vivienda, sino es todo Arauca el que se va a ver afectado, como usted lo ve. El río está comiendo este lugar a paso agigantado y la verdad pues tememos por la familia, por los niños, por los ancianos. Aquí hay familias muy humildes, hay personas desplazadas, hay familias indígenas, familias raizales. Y es la preocupación que nos asiste a nosotros como presidente de Junta de Acción Comunal y por eso la verdad pues le agradecemos a ustedes que lleven este material y lo hagan viral para que los gobiernos, los mandatarios, nuestros mandatarios, pues vengan y se echen una visita a este lugar para que ellos mismos comprueben que no estamos hablando mentira. Ni queremos tampoco hacer alarmas por hacer, sino es para evitar, para evitar que suceda una tragedia en este lugar, que es en el barrio Miramar. Tal vez de pronto las personas no lo ven porque solo ven las casitas a la orilla, pero si ustedes se bajan, pues ven que el panorama es otro. Es un panorama muy preocupante, sí, y la verdad pues como presidente de la Junta tengo que visualizar esto, tengo que, ya lo he colocado en conocimiento de esta nueva administración, tanto municipal como departamental, así como en los años anteriores cuando el río pues hasta ahora estaba empezando a afectar este sector, lo manifestamos por escrito, también por los medios radiales y televisivos, de lo que esto podía suceder en el momento en que no se le prestara ninguna atención y se le colocara la protección hidráulica que se requiere para evitar problemas y evitar que también afecte el dique, porque no solamente ya le decía, no afecta a la comunidad sino también el dique viviente.